Sofía Suescun ha puesto contra las cuerdas a la novia de Kiko Matamoros, Marta López Alamo. La ganadora de Supervivientes 2018 ha demostrado que su novio, Kiko Jiménez, y la actual pareja de Matamoros sí que se conocían en el pasado. ¿Qué pasa con Kiko Jiménez? El programa de Sábado Deluxe. Además, Marta negó rotundamente que en la vida había tenido contacto con el novio de Sofía Suescun. Sin embargo, Suescun ha revelado una prueba que desmonta todo lo que dijo Marta la pasada noche en Telecinco. A través de su perfil oficial en Twitter, Sofía Suescun dejaba caer que la pareja de Kiko Maramoros se conocían de mucho antes, se habrá dejado Marta López algún me gusta sin quitar. Y es que tal y como ha demostrado esta tarde Socialité, Marta no paraba de dar la like a las fotos de Instagram de Kiko Jiménez en el año 2014. Unas pruebas que Marta ha intentado borrar por todos los medios, pero que el programa ha conseguido capturar su rastro. Gracias. 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 Gracias.